Continuando con las flipantes aventuras de la robadora de órganos No pendejo ya no Ok ok La linda Komi Estos jeropas se reunieron para imaginar que tan bonito sería salir con las chicas de las clases Desde el trapo que te dejará con el culo destrozado hasta la loca que te dejará perturbado Primero el trapito Y no mames por qué chingados tiene un helado No ya lo olvidé No pasa nada Estoy bien Estoy bien Después la perrita pechugona la cual está más buena que comer en Venezuela Quien entendió entendió Luego la loca tsundere Y tal parece que a estos desgraciados les gusta que los traten mal Por otra parte Nakanaka es ideal para jugar videojuegos Y Naka ya todos saben que se dedica al campo y se avergüenza por ello Pero está bien pinche hermosa Por último y la más importante Komi Ninguno de estos jeropas es digno de estar a su lado así que no pueden imaginar cómo sería una cita con ella El único digno es Tadanogoto Se imagina una cena donde terminan lavando los platos juntos y se avergüenza de pensar en tantas pendejadas Él es Makoto, un pendejo que se faltó a clases por unos cuantos meses La primera semana estaba enfermo y debido a eso le daba vergüenza volver a las clases Y así pasaron los días Hasta que no sé cómo chingados llegó a esta conclusión Pero decidió ponerse mamadísimo Pintarse el pelo y de ahí volver a la escuela De esa forma nadie lo molestaría Ahora tiene la apariencia de un criminal prófugo por haber robado dos chetos Pero por dentro sigue siendo una linda mariposita Aún así todos los estudiantes le tienen miedo Por una que otra casualidad ahora es el bravucón del salón Y quiere acercarse a Komi Obviamente estos pendejos quieren proteger a su diosa Se supone que son unos pandilleros Pero lo poco de huevos que tenía se lo metieron por el culo Ya que no pueden hacer nada en contra de este mastodonte Todos le tienen miedo Pero por dentro él solamente quiere hacer amigos De pronto se queda mirando a Komi Y a Tadanogot no le importa su apariencia y se hace su amigo Makoto, conclusiones pendejas Llegó a la conclusión de que gracias a las miradas que compartió con Komi Ahora puede hacer amigos Diciendo que Komi es la maestra de la comunicación ¿Pero qué mierda? Hola, Oni carnales de Anime Women ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Komi Sawa con Shosu Desu Temporada 2 en unos minutos Estos desgraciados se vuelven a imaginar una cita con las chicas La linda Onemine con el complejo de la hermana mayor Y también la despistada de Otori Quien parece ser una buena opción O sea es despistada Nunca en la vida te va a joder Pero hay de ti que se olvide que eres su novio Ahora por fin tuvieron los huevos de imaginarse una cita con Komi Pero es una completa mamada Ya que se alucinan estar en otra época Muchos años atrás Y Komi es una guerrera y no sé qué pendejadas más Estamos en invierno Y todos se reunirán en la casa de Nakanaka Para hacer la tarea y estudiar A esta loca nadie la invitó Pero ahí la tienen siempre de metiche De hecho Nakanaka y esta loca No se llevan tan bien que digamos Se desprecian Y en vez de estudiar Se la pasan enfrentándose Por ver quien es la preferida de Komi Esta loca es muy anticuada Diciendo que las mujeres solamente deben arreglarse Limpiar la casa y cuidar a los niños Bueno los dos últimos no Pero pues mejor corrijo esto Esta loca es muy anticuada Diciendo que las mujeres solamente deben arreglarse Ojo que ella lo dijo Por si acaso Y Nakanaka es una otaku Al final todo lo deciden jugando videojuegos La ganadora por una tula de ventaja Es Najini Ella se autoproclama ser la mejor amiga de Komi Al día siguiente la linda Komi es como nosotros Le suena la panza cuando tiene hambre Llega el almuerzo y por fin podrán comer con Tadano Got Pero en ese momento aparece Makoto Él quiere invitar a Tadano a que coman juntos Pero no le salen las palabras Y le termina diciendo Trae tu trasero hacia acá imbécil Por alguna extraña razón dice cosas que lo hacen ver como un bravucón Pero la realidad es distinta Él tiene problemas para ser amigos Por algo tiene a Komi como sensei Ellos dos comen juntos Y desde lejos Komi los observa Makoto piensa que su maestra lo está observando Para ver que tan bien le va haciendo amigos Y este pendejo quiere profundizar su amistad con Tadano Dándole de comer y por qué no un buen beso Cosa de panas Lo que todo buen amigo haría Menos darse la mano Eso es de gays Komi piensa que están a punto de quitarle a su Tadano Pero al final todo sale bien y comen juntos Estos dos son malos para ser amigos Más adelante la linda Komi quiere ir al café de gatos Ese sitio donde puedes manosear a una gran cantidad de gatos Otros lo llaman el paraíso Sus amigos de confianza no podrán acompañarla Najime porque es alérgica a los gatos Y Tadano porque tiene cosas que hacer Muy sospechoso Bueno en vez de ellos la acompañarán Onemine Y la despistada de Otori Komi está desquiciada por los gatos Me gustan los gatos Le gustan tanto que pone esta cara de traficante de órganos nivel 3 Obviamente los gatos le tienen miedo y se alejan de ella Esta gata negra es chocolate Es la jefa de los gatos de esta tienda No permite que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona la toque Los gatos le hablan de Komi y lo aterradora que es Pero esta gata en vez de escaparse se va directo hacia ella Tal parece que su mirada y su personalidad la trajeron Lo peculiar es que a Komi le encantan los gatos negros Todo muy bonito pero la felicidad de unos depende del sacrificio de otros Hola verga que buena frase que me creé Tadano God quería que Komi practicara el invitar a otras personas Así que se rehusó a acompañarla Aun cuando no tenía nada que hacer Siempre recordaremos tu sacrificio muchacho Pasa el tiempo y ahora tienen que dar los tan temidos exámenes finales Nadie, absolutamente nadie puede moverse Si se les cae algo tienen que decirle a la profesora y ella lo levantará Desafortunadamente a la linda Komi se le cayó su lápiz Y como ya sabrás le da vergüenza llamar la atención Y no puede decirle a la profesora que se le cayó el lápiz Es donde Tadano God se da cuenta de esto y se sacrifica por ella Diciendo que se le cayó el lápiz Todo bien hasta aquí Lo malo es que a este pendejo se le olvidó su borrador Y la linda Komi parte el suyo y se lo da La profesora está con las trompas hinchadas De tanto que le hacen recoger sus cosas Estos dos tórtolos están nerviosos porque compartieron sus cosas Y no pueden concentrarse en el examen Oye, quería decirte algo que me estuve conteniendo todo este tiempo Por más que no lo creas eres alguien muy especial para mí Eres la persona más hermosa del mundo Yo te amo Te sonrojaste, te reíste, te avergonzaste Tal vez te haya dado náuseas Si es así, perdiste Es el juego del te amo Consta de que le tienes que decir a tu oponente Te amo Y si este se ríe o se avergüenza Pierde Como era de esperarse, esta loca quiere aprovechar esta oportunidad Para que Komi le diga te amo Pero ni madres El trapo también lo intenta, pero no Komi no demuestra ninguna expresión Es el turno de Tadano Pero este sonso antes de haber dicho algo Perdió Ya que se puso nervioso La linda Komi lo estaba ocultando Pero muy en el fondo estaba nerviosa de que Tadano le diga te amo Es más, quería escucharlo Oh, cosita Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo Llegaron las vacaciones A Komi se le antojó unas ricas papas dulces Lo malo es que no tiene los ovarios suficientes para comprar Está que persigue y persigue como acosadora al carrito que los vende Cuidado Midón que le roban los órganos Quien sea pensaría en eso ya que Komi da miedo cuando te mira de una manera nerviosa Pero bueno, pudo comprar sus papitas Mientras tanto Tadano está que se muere de la vergüenza Recordando aquella vez que lo travestizaron Pero se da cuenta que en el baile Komi lo miraba de una manera extraña ¿No será que quiere robarle sus órganos? Ya, ya, ok, ok ¿No será que está enamorada de Tadano? No, 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 obviamente no O tal vez sí Es donde Tadano sale a tomar aire Y se encuentra con Komi quien estaba llevando sus ricas papitas Este pendejo quiere invitarla a salir durante las vacaciones Pero no tiene los huevos para hacerlo La linda Komi le invita una papita Y recién Tadano Got saca fuerzas de sus nalgas Y le invita a salir en las vacaciones Llegó el 24 de diciembre Y como es de costumbre En las personas con problemas de comunicación No tienen muchas cosas que hacer De hecho, no tienen nada que hacer Es donde Najime decide hacer una fiesta en la casa de Komi Todo sin preguntarle antes Pinche trapo confianzudo Pero bueno, lo hecho, hecho está Y Komi ahora tiene que alistar todo Lo más complicado es elegir los regalos Ella y su hermano van a las tiendas Pobrecito de su hermano fue obligado a acompañarla Pero recuerdo que tiene el peinado legendario Y pues Guarden a sus novias, hermanas, primas Por si acaso a las abuelas Que este desgraciado salió a las calles De eso, después de buscar y seguir buscando No encuentran un buen regalo Hasta que por fin se deciden por unas bufandas Lo malo es que Komi no puede comprar Ya saben por qué Y obliga a su hermano a que haga la compra por ella Shouzu que es callado Pero cuando quiere hablar Lo hace sin problemas El momento llegó Najimi, Tadano y el resto de alumnos del salón Asistieron a la casa de Komi Resulta que el cumpleaños de Komi es el 25 Es decir, mañana Pero ellos aprovecharon este día Para darle un regalo Un enorme gato de peluche Estos desgraciados pasan a su casa Y a la hora de sentarse Todos quieren estar al lado de Komi Al principio esperan a que ella se siente Pero después ya se acomodan Decidiéndolo en un juego de piedra, papel o tijera Le reservan un lugar a Komi Pero a ella le valió madres Prefiere sentarse al lado de Tadano God Este trapo cochino se sentó en las piernas de nuestro muchacho Ahora si se me para soy gay Y si no se me para soy impotente Maldito trapo El juego del rey Consta en que hay un palo con el rey Y los otros se tienen distintos números Tienes que escoger y si te toca ser rey Darás una orden a los demás Primero le toca a esta loca Quien ya lo tenía todo planeado Y hace que Komi le dé su correo Después el trapo cochino Hace que Tadano y Komi se vistan de santa Tadano God hace que le den un masajito Otori no sabe que chingados ordenar Makeru hace que todos digan perdí Es la única forma en la que pueda ganar algo La perrita hace que le den de perrito Que la traten como un perro Es lo mismo o no La suculenta madre de Komi Hace que Tadano y el chico ninja se besen Y por último pero no menos importante La linda Komi pide que todos se lleven bien de ahora en adelante Oh tan pura Es el único personaje que no me dan ganas de sexualizarlo Eso y porque ustedes me amenazaron Bastardos La linda Komi está muy feliz Y les agradece a todos mediante un correo Estos simpáticos guardan el correo como una reliquia Pero retrocedamos un poco en el tiempo Un día antes para ser exacto Tadano estaba indeciso sobre cómo salir con Komi Y se dio cuenta que el 25 es su cumpleaños Llamó al trapito y este desgraciado llamó a Komi Y junto a todos los compañeros Ellos están buscando un buen regalo para Komi Esta loca desgraciada quiere regalarse a ella misma El trapito es un tacaño Y solamente quiere regalarle helado La chica perro quiere darle un set de entrenamiento canino No mames ya se está pasando de verga Falta poco para que diga que quiere que le den de perrito Ok muy fuera de lugar lo que dije Pero bueno como siempre Tadano goteo toma la mejor decisión Regalarle este enorme gato negro de peluche Pasan los días Empezó a nevar y es un buen momento para salir a jugar Hacer muñecos de nieve entre muchas cosas Lo malo es que a la loca del trapito Se le ocurrió salir a jugar a las 5 de la mañana Tadano está que se duerme Pero bueno hacen muñecos de nieve Y sabes que Tadano goteo había hecho este muñequito de nieve La linda comi lo vio y también hizo el suyo y lo puso juntos Oh el amor Que mierda será pero es tan bonito Ok es momento de los madrazos Guerra de bolas de nieve Por el equipo de la secundaria tenemos al trapito Tadano goteo la loca la perrita y la enferma competitiva Quienes enfrentarán al equipo de primaria conformado por estos 4 mocosos y la linda comi El enfrentamiento comienza La secundaria va ganando Los de primaria están perdidos ya que comi no sabe que hacer Tiene miedo de lanzar una bola y hacerle daño a alguien Oh cosita Bueno cosota porque está bien pinche grande Es donde este mocoso se arma de valor y logra tumbarse a la pechugona Agradecido con el de arriba y con este mocoso Miren nada más como rebotan Pero lastimosamente toda primaria perdió Pero esperen Y cuando estaban a punto de lanzarle bolas de nieve Esta loca desgraciada traicionó a su equipo y eliminó a todos Tadano y Najimi cayeron por culpa de esta loca Todo porque no quiere que le hagan nada a la linda comi Como era de esperarse comi la elimina y el equipo de primaria termina ganando Ya pasó navidad y ahora nos encontramos en el fin de año La familia comi se reúne con la abuela en la casa central de los comis Como siempre Shuko está que molesta a su suegra Y se reúne con su cuñada para hablar chismosear y esas cosas Cosas de mujeres Mientras tanto las primas se ponen a corretear y a jugar el juego de Hanafuda De que trata la verdad que soy un pendejo y no entendí ni madres Pero es un juego de mesa donde tienes que reunir ciertas fichas El que tenga las mejores fichas gana Comi no sabe nada de este juego así que primero Akira se enfrentará con la abuela Su enfrentamiento se hace interesante ya que a más puntos que tengan Akira incrementará su dinero de fin de año pero termina perdiendo por ser muy codiciosa Es más ahora en fin de año tendrá menos 34 mil yenes Ahora es el turno de comi Como nunca jugó este juego si saca por lo menos un punto Akira se librará de su deuda Y así fue gracias a las preciosas nalgas de comi Akira salvó su dinero de fin de año La abuela fue derrotada Ahora día siguiente se van al templo Todas en kimono Obviamente están bien pinches hermosas Se ponen a rezar y agradecer a sus dioses Este sacerdote les pide ayuda Necesitan un ayudante y envían a comi Para que mejore en su comunicación Ella tiene que vender amuletos Inaka curiosamente es la otra ayudante Como ya sabrán ella no quiere que las demás se enteren que proviene de afuera O sea que es una pueblerina Pero ya casi todos lo saben Aún así ayuda a comi y esta le agradece Bueno como están pasando el fin de año los demás Tadano y el trapito estuvieron en un duelo de espadasos En un videojuego obviamente Aunque uno nunca sabe La loca se fue a las playas de no sé dónde y tampoco me importa Nakanaka se la pasó jugando videojuegos La perrita pechugona en su casa comiendo mochi Y la loca de las competencias jugando con su hermano Creo que debo llamarlos por sus nombres Onemine estaba cuidando a sus hermanos pequeños Tiene un chingo de hermanitos Más que japonesa parece latina Otori estaba desde el 25 viendo una grabación de una fogata Esta niña es un caso serio Makoto estaba entrenando como un maldito desgraciado Inaka estaba en el campo con su familia Este trío de jeropas se la pasaron metidos en una cafetería Todos ellos se reúnen para ir al santuario La única que falta sería comi Tadano quiere llamarla pero no tiene los huevos para hacerlo Al final el trapo se comunica con ella y acepta para ir Todos se reúnen en el santuario y miran su suerte Tal parece que este año le irá bien a la linda comi Pasan los días y Makoto tiene un plan para profundizar en todos los sentidos A su amistad con Tadano Lo invitará a esquiar Lo malo es que no sabe cómo Por alguna extraña razón dice palabras que lo hacen parecer un delincuente Pero al final Tadanogot lo entendió y se van a esquiar Obviamente este pillín invita a comi El trapito se fue a hacer un trío No me pregunten de qué Tampoco quiero saberlo Como ya lo dije antes este pendejo cree que comi es una maestra de la comunicación Y esta vez quiere demostrarle cómo profundiza su amistad con Tadano Pero el muy idiota no sabía esquiar Tadanogot es el único que sabe y les enseñará a cómo hacerlo Empezando por comi Esta niña aprende rápido Se ven tan lindos Me dan unas ganas de golpearlos Ahora Makoto Y de alguna u otra forma intensificaron su amistad Los muy gays se agarraron de la mano Yo estaba esperando no sé un beso Pero darse de la mano Qué asco Más adelante la linda comi se fue de compras Pero un mechón de su pelo se levanta Haciendo que le dé vergüenza Y con una mano lo oculta Pero no puede cargar las bolsas con una sola mano Pasan los días y Tadanogot se enfermó Parecía un resfriado normal pero terminó siendo todo lo contrario Hasta el punto de que este pendejo pensó que se moriría Por tener tanta fiebre Dolores musculares y esas cosas No tenía ni valor para pararse Es donde llama a Najimi para que lo ayude Le traiga agua y comida Pero se equivocó y llamó a Komi Y después llamó a Najimi Es donde tocan la puerta y adivinen quién es Sí, la linda Komi Esta hermosa mujer cuida de nuestro muchacho Dándole matecito y preparándole comida Tadano se duerme y de la nada Komi le agarra su mano Cuando todo se estaba poniendo más interesante Llega el trapo bastardo Otra vez este bastardo nos interrumpe En un buen momento Más adelante Komi está totalmente avergonzada Ni ella misma sabe por qué le agarró la mano a Tadano Lo peor es ¿Qué estará pensando este trapo cochino? Ella le escribe una carta Para que no hayan malentendidos Pero este bastardo piensa que es una carta de amor En esta dice que solamente le estaba revisando el pulso Llega Tadano y Komi No puede ni mirarlo por la vergüenza Resulta que este pendejo Debido a que estaba enfermo No recuerda bien lo que sucedió Y piensa que todo lo que hizo Komi por él Fue una mera alucinación Y no sabe si agradecerle o no Es donde Komi le pregunta sobre Cómo está su resfriado Y él ve esta una buena oportunidad Para agradecerle por ayudarlo ¿Qué puede perder? De hecho le pregunta Qué hizo después de eso Refiriéndose a la llamada que tuvieron Pero Komi lo malinterpreta Y piensa que Tadano Si estaba despierto Cuando le agarró la mano Obviamente Se muere de la vergüenza De vuelta a clases Tenemos que conocer A otros alumnos raros Típico de este salón Él es Naruse Un narcisista egocéntrico Con olor a ovo Este pendejo Se cree el centro de la atención Cuando nadie Absolutamente nadie Sabe de su existencia Este esgraciado Quiere acercarse a Komi Pensando que ella Quiere algo con él Pero los demás alumnos Simpaticones de Komi No le permiten acercarse La loca lo amenaza de muerte El niña casi le corta un huevo Básicamente no es digno De hablar con Komi Este pendejo piensa Que son celos de sus fans Pero aún así Empieza a estresarse Es donde llega Komi Y le devuelve Este pañuelo Que había hecho caer ¿Para qué lo hizo? Este imbécil Le piensa que ella Está enamorada de él Es más Le pidió su número Y Komi No le dio ni madres Tadano por lástima Le da el suyo Pero ¿Por qué lo hiciste? Este maricón Todos los días Le empezó a mandar Fotos Joteras de él Él es Shusaku Tal parece Que es el amigo Del narcisista No hace nada importante Por el momento Oye ya sé Que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Pasan los días Y llegamos Al viaje de estudios Todos Están emocionados No por el viaje Sino porque Pasarán el tiempo Con Komi Pero la misma Komi Está nerviosa El viaje Será a Kioto Y decide En aquel lugar Deberían ir El trapito cochino Extrañamente Ahora tiene una cita Quintuple ¿Qué hará? No quiero saberlo Tú no quieres saberlo Nadie quiere saberlo Estos dos Se van a casa juntos Komi Está algo desanimada Re Resulta que en secundaria No fue al viaje escolar Ya que se sentía excluida Y ahora tiene miedo De que le pase lo mismo Tadano trata de convencerla De lo contrario Que tal vez No sé Podrían faltar al viaje juntos Tadano no se anda con mamadas Es más Este desgraciado Quiere viajar a solas Con Komi a Kioto Pero después se da cuenta Que está a punto De hacer una pendejada Aún así logró convencer a Komi Ella irá al viaje escolar Junto con los demás Y todos Absolutamente todos Quieren ser su compañero De viaje Se forman distintos grupos De viaje La loca La perrita Y Nakanaka Onemine Y Naka Y Otori Un trío de locas apostadoras El trío de jeropas Estos tres pendejos De dudosa procedencia Tadano tuvo la mala suerte De compartir grupo Con el delincuente de Makoto Y el joto narcisista De Naruse Mientras tanto La linda Komi Forma grupo Con Katou Y Sasaki Dos alumnas Que quieren hacer De este viaje escolar Algo especial Para Komi Después de un largo viaje Llegamos a Kioto Ella es Ryoko Una guía turística Despistada Y estará acompañando A nuestros muchachos Pero nadie Absolutamente Nadie Le hace caso Es más ignorada Que una feminazia En protesta Pasan por distintos Sitios turísticos Los cuales A la mayoría De los alumnos Les vale madres Los únicos Que verdaderamente Están prestando atención Son Tadano Got Y la linda Komi Ellos a la vista De los demás Hacen una linda pareja Oh Pero que lindos Ahora si Los voy a golpear De todas formas Tengo que golpearlos Lo peculiar Es que estos dos Por más que no Formen parte Del mismo grupo Siempre paran juntos Llega la noche Y tienen que irse A una posada Las chicas con las chicas Los chicos con los chicos Y el trapito Quien verga sabe A donde se va a ir Este desgraciado Quiso irse con las chicas Pero no le dejaron Aún así Se salió con las suyas Y dormirá con las minitas Solamente el jisu Sabe que es lo que va a pasar ahí Esta loca desgraciada Quiere ver desnuda a Komi Es más Quiere agarrarle las opais Cochina puerca marrana Lo bueno es que no lo logró Lo malo es que si la vio Como dios la trajo al mundo Este trapo cochino Hace una guerra de almohadas Todas se duermen Menos Komi Ella está muy emocionada Al día siguiente Cada grupo recorre Distintos lugares turísticos De Kioto El grupo de Komi Se fue a un centro de atracciones De ese pues Comen takoyaki Pero esta cuatro ojos Está muy apurada Y se la come caliente Alimentan a los ciervos Ellas tuvieron una agenda Muy apretada Pero se divirtieron muchísimo Sasaki es una especialista En los yoyos Lo malo es que le da vergüenza Admitirlo Y se esconde Debajo de una máscara Mientras tanto El grupo de Tadano Están que se agarran el ano Bueno Si pero no Ellos se fueron A las aguas termales A darse un baño Y terminaron Posando Como unos auténticos Jotos Lo peor de todo Es que Tadano Got También formó parte De esto Tomándoles fotos En la segunda noche Las chicas Se ponen a hablar Del amor Esta loca Cuatro ojos No sé cómo carajos Pero le gusta Makoto Pero lo más importante Aquí es ¿A quién chingados Le gusta Komi? Es donde La empiezan a interrogar Como chismosas De la vecindad Ellas saben Que lo más probable Es que Tadano Sea el elegido De los dioses Y así es A Komi Le gusta Tadano Si Vamos los pies Es momento De regresar a casa Suben al tren De vuelta Komi se queda dormida Ya que no durmió bien Hace varios días Estas dos pillinas Quieren juntar Sí o sí A Tadano Y a Komi Y hacen Que nuestro muchacho Se siente junto Con la linda Komi Ella se duerme En los hombros De Tadano Got Ganas de ser ese hombro Ella despierta Y no puede creer En lo que está pasando Se pone más roja Que un chile En el culo Aún así le muestra Las fotos Que se tomó Del viaje Y cuando Las cosas Estaban poniendo Más interesantes Para que estos dos Se acerquen Cada vez más Este trapo desgraciado Una vez más Aparece Para cagarlas todo Ya en clases Komi no sabe Cómo volver a hablar Con sus nuevas amigas Es donde Tadano Got Le da un pequeño Empujoncito Para que se deje De mamadas Y hable con ellas Pasan los días Y el día De San Valentín Está cerca Onemine Invita a Komi A su casa A hacer un pastel De chocolate También fue La despistada De Otori Onemine Tiene cuatro hermanitos De los cuales Uno es un completo Desgraciado Pero por alguna Extraña razón Me cae bien Este mocoso Le dio una buena Nalgada A la linda Komi Ella se pone A cocinar Pero otra vez Este mocoso Vuelve a ser De las suyas Y esta vez Le metieron Dedo A Otori Kakashi Estaría orgulloso De este enano Esta mocoso Quiso meterle El dedo A Komi Pero no pudo No sé De qué chingados Estén hechas Las nalgas De Onemine Que le quisieron Meter dedo Pero se le dobló El dedo Al mocoso Miren nada más Ese potencial Bueno Ellas continúan Con la preparación Del pastel Y ahora Komi Tiene que batirla El merengue La linda Komi Y esta mocosa Se volvieron Ladronas de comida Estos mocosos Empiezan a molestar A Komi Que por qué no habla Y logran hacer Que diga Varias palabras Como que Intentará hablar Más Me cago en tu puta Perro de porquería Déjame grabar Ay Ah Te pones a pelear Hijo de puta Ok Ahí te espero Perro puñeta Donde me quedé Ah Está Por estas razones Prefiero a los gatos No se embullan De vez en cuando Joden Pero no como Los putos perros Ya wey Vas a dejar grabar Me estás demorando Bastante Pinche perro Como que Intentará hablar Más seguido Hasta que por fin Prepararon el pastel Y todos comieron felices Hola Soy Komi Y este es el día De San Valentín Estoy algo nerviosa Muy nerviosa Es la primera vez Que daré chocolates A mis amigos De hecho Quería darle el primero A Tadanoku Pero no pude hacerlo A Jimmy fue la primera En darme un chocolate Y yo también le di uno Luego llegó Yamai Y me dio chocolates Muy raros Tenían su cara Y ella quería Que me los coma Para que seamos una sola Pero sin como Me da mucho miedo Sobre todo Aquella vez Que se puso Mis medias en su cara Cómo olvidar Cuando quise agarrarme La sopa Y se da mucho miedo Después le di un chocolate A Nakanaka Ella se puso muy feliz También a Agari Y a Makero Onemine Otori Katou Y Sasaki A todas mis amigas También a Makoto Él me da miedo Pero parece ser un buen tipo Creo que piensa Que soy su maestra Espera Creo que me olvidé De algo muy importante Tadano No le di su chocolate A Tadano Y si señores Eso no le dieron Ni un solo chocolate A nuestro muchacho Él desde un principio Tenía las expectativas bajas Pero no se imaginaba Que tendría Tanta mala suerte O sea No es popular Pero no se merecía esto Ni siquiera Onemine Y Najime Quienes se supone Que son sus amigas Le dieron chocolates Y para que se sienta Más miserable El único Que le dio chocolate Fue Makoto O sea No mamen Un vato Le dio un puto chocolate En San Valentín Bueno No fue el único hombre En no recibir chocolates Estos jeropas Tampoco recibieron nada Pero ellos no cuentan Hasta estos dos bastardos Que no me acuerdo De quienes carajos Serán Recibieron chocolates Creo que el hombre En haber recibido Más chocolates Fue Makoto Pero que carajos Pero por qué Por qué Este mundo No te merece Tadano Nuestro muchacho Está decaído Pero aún hay esperanzas Él irá a la tienda Y justo en ese momento Comi se encuentra Fuera de su casa Y para su mala suerte Le chancó con la puerta Bueno Al fin le dará Su chocolate Supongo No 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 Le vino a traer Un comunicado De la escuela Y ya cuando Todo estaba a punto De valer mandarinas Comi se arma de valor Y saca fuerzas De sus trompas De falopio Y Por fin Pudo darle el chocolate Y no cualquier chocolate El mejor chocolate De la canasta Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Al día siguiente Comi está Que se muere De la vergüenza Y no quiere ir Al colegio Nuestro muchacho Está feliz Y contento Porque por fin Recibió un chocolate De amistad Pero algo es algo Sobre todo Si es de Comi En la mañana La linda Comi No puede ver A la cara A Tadano Es más Puso su típica Cara De la robadora De órganos Nivel 3 Tadano Menciona Lo del chocolate Y Comi No puede más Con la vergüenza Y se va corriendo Si quieres que resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 20 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Y por favor Sígame en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima Por fin Carajo Perro Y jude